Saludos y queridos amigos, bienvenidos a nuestra casa aquí en Cultura y Taposura Esta noche celebrando otra edición de nuestro programa Junto a ustedes y junto a mi adorado amigo Ali Warrington Ya que puedo vivir feliz, no te veo por lo mismo Igualmente, igualmente mi amor Saludos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan semana tras semana aquí en Puerto Rico Y los que nos ven a través de Puerto Rico en los Estados Unidos De Costa a Costa Hoy tenemos un programa dedicado al esfuerzo este que realizan los músicos solistas Para desarrollar su talento, para aportar con él a nuestra cultura Es por esto que esta noche en Cultura y Taposura nos visita la pianista, compositora e improvisadora Brenda Obrín También nos visita el joven violinista Alejandro Manuel Ganador del premio Mejor Artista del Año 2012 Otorgado por Kids and Teams Choice Award Y nuestra compañera Zoe, reportera del campo Nos va a estar siendo reportada sobre el maestro Pablo Casals Y el negado del Festival Casals Vamos a dar comienzo a esta edición Con la primera puertorriqueña en ocupar el puesto de artista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico En Cultura y Sabrosura, démosle la bienvenida a... ¡Elisa Torres! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Estamos conversando con ella en nuestro próximo segmento! Pero... Amigos, ¿Ustedes saben que desde el 23 de Febrero hasta el 16 de Marzo se presenta en distintas Sala el festinoso Festival Casales? ¡Así es! Este es un evento donde se han destacado distinguidos músicos locales e internacionales y que cuenta con la dirección musical del maestro Maximiliano Valdés. Así que Zoe tuvo la oportunidad de conversar con él y nos trae este reportaje. Saludos amigos de Culturiza Brosura. Estoy aquí en la sala simbólica del Centro de Bellas Artes con el maestro Maximiliano Valdés que nos va a estar hablando acerca del Festival Casals de este año. Cuénteme, ¿qué particularidades vamos a encontrar en esta edición? Bueno, antes que nada, gracias por permitirnos transmitir la información que tiene que ver con esta edición del Festival Casals que empieza dentro de prácticamente dos semanas. Es el primer concierto, es el sábado 23, no se le ha publicado. Y el festival está dedicado a las dos figuras más importantes del arte lírico del siglo XIX que son Bertine y Wagner, quienes celebramos sus 200 años de nacimiento. Y estaremos presentando el segundo acto de su obra artista Nizaula y cerraremos el festival con el Requiem de un CTV. Estas son las dos producciones más grandes del festival que incluyen cantantes, foro, gran orquesta. Por lo siguiente, son las más importantes desde el punto de vista de la envergadura musical. Tenemos también una presencia importante de Puerto Rico en el festival. Tenemos dos obras nuevas que se estrenan, una de ellas escrita por Rafael Apontevedé y la otra por Ernesto Colvero. Es una política que hemos llevado a cabo ya desde hace algunos años de patrocinar justamente la creación contemporánea musical puertorriqueña. Y también estará la presencia de una joven orquesta formada íntegramente por jóvenes puertorriqueños que no pertenecen a la orquesta sinfónica y estarán presentes por primera vez en un concierto en el Festival de Francia. Se ha intentado asustar con el estreno de una de estas obras contemporáneas. Maestro, ¿cuál es la importancia de que este tipo de festivales se esté dando en Puerto Rico? A ver, sé que se da el entrada también en Francia. Un festival tiene un festival. Pero para el músico puertorriqueño, igual para los que participan, ¿cuál es la importancia de que esto se dé? Bueno, esto fue fundado por Pablo Casals cuando aquí en la isla en materia de actividad musical no había prácticamente nada. Se fundó el orquesta sinfónica y naturalmente el festival. El festival fue una manera de dar a conocer a Puerto Rico al mundo y de traer a los mejores artistas disponibles a Puerto Rico durante un número de semanas. Esto ha sido así a lo largo de los años. Esta es una ventana para que se sepa lo que sucede en Puerto Rico y es también la ocasión de traer a esta gente aquí, a estos grandes músicos que nos deleitan y nos hacen disfrutar de su arte. Pero yo creo que tienen un punto más de profundidad. Yo creo que es un modo también para confrontarnos con los artistas que están hoy día al más alto nivel mundial y permitir que ellos también dejen sus lecciones y su sabiduría y su maestría a jóvenes músicos de Puerto Rico. Gracias, maestro, por estar con nosotros. A los amigos de Cultura y Cabrasura los invitamos a que se vencita al Festival Casal que va a contar con bailes, música de cámara, música de orquesta, ópera y muchas cosas más. Así que vengan con nosotros a celebrar más de 50 años del Festival Casal en Puerto Rico. Muchas gracias. Sigan con nosotros que Cultura y Sabrosura continúa con una entrevista a Elisa Torres y la música del joven Alejandro Manuel Rodríguez Caposa.